Está la canción maravillosa, el himno Hacer Sentido. Todos los días, Teletón 2021, aquí están ellos. ¡Adelante, vamos! Ey, yo, señoras y señores, ¿están ahí o quién? Y se lo damos en... Tres, dos, uno, tiempo. ¿Cómo expresar todo lo que he vivido? Solo de estar aquí ya me siento agradecido. Tanta inclusión sin haberla perdido. Solo ponte en mi lugar a ver si te hace sentido. A ver si te hace sentido, por eso estamos juntos, ese es el motivo. Todos reunidos bajo el mismo latido, el canto de la unidad, un país comprometido. Un solo latido, un solo camino. Todos reunidos en un solo destino, con amor todos los días. Levántate, tu alma está viva. Está viva. Con fuerza y vibra positiva. Todos los días. Todos, todos los días. Sale el sol y te vas a levantar. No dudes. Todos, todos contigo. Chile entero caminando detrás. No dudes. Todos los días tienen solución. Todos los días le meto corazón. 24-7, puro orgullo. No dudes. El lunes a veces cuesta, le ponemos la fuerza. El martes ya más calma, enfocando las palabras. Agradezco que ya es miércoles. Le pongo pues, el jueves cantando libero. El estrés es viernes, mi cuerpo lo sabe. Despega la nave, extiende tus alas. Que hoy es sábado y nos vestimos de gala. Domingo en familia se cierra la semana. Siempre arriba sin importar, que la vida se complique al avanzar. Pero somos fuertes cada vez más. Todos los días con amor tú puedes continuar. Juntos podemos, todo aportamos. Somos familia, somos hermanos. Yo no me rindo, no nos quedamos. Vamos Chile, te doy la mano. Todos, todos los días, sale el sol y te vas a levantar. No dudes. Todos, todos contigo, Chile entero caminando detrás. No dudes. Todos los días tienen solución. Todos los días le meto corazón. 24-7, puro orgullo. No dudes. Todos los días nace una canción. Tiene la esperanza. Chía. Por vivir en un mundo mejor. Solo ponte mi lugar a ver si te haces sentido. Chía. Todos los días. Todos los días. Extraordinario, trabajo por favor. Si me ayudan a entregar estos corazones, a hacer sentido. Quiero agradecer a nuestros niños embajadores. Tuvo la oportunidad de conversar con Ian, con Renata. Gracias por venir al programa. A todos. Flor de la querida. Por favor, me tengo que sacar una foto con ustedes. Esto es para ustedes. Ayúdenme a entregar los reconocimientos, por favor. Y a mi niña lo voy a dar también. Todos hicieron un trabajo fantástico. Un aplauso fuerte para hacer sentido este musical con nuestros niños embajadores. La nueva generación. Gracias, Rapita. Gracias, Cecilia. Te felicito. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos sacamos una foto? ¿Nos sacamos una foto? ¿O publicado? No, necesito. Oye. Estuvieron extraordinarios, extraordinarios. Hoy día en la mañana también con tu niñita. Gracias por ese compromiso. Cecilia. ¿Qué, mi amor? Con Ian en la tarde estuvimos rapeando. No me digas. Así que pregúntale porque este canta, canta todo el rato. Pero claro. ¿Y cómo lo pasaste? ¿Qué tal para rapear? Todo súper lindo. Sí. Le rapeamos también, pero lo único más lo que chocamos es que él es de la guía, soy del con. Me está hurgando en la herida ya. Pero, compadre. ¿Pero cómo rapea? No le sale. Esto es un talento único. Y tú ahora podés rapear diciendo vamos con más donaciones con don Francisco. Eso es mejor. Sí, puedo, ¿no? ¿Puedes hacerla? Y le manda el pase a él. Una pequeña rapeada dándole el pase a Maricu. Dando el paso a don Francisco. Para ir a donaciones. No tengo la álpura, oiga. Todos los días, de noche, de día. Vamos. Vamos a hacer de donaciones. Toma. Tú. Ahora la puesta. Todos los días, de noche y de día, don Francisco trabaja aquí. Vamos para allá con las donaciones, porque el billetito hay que juntar todos los días. Eso es. Pero va, compadre. Noche y día. Así es. Necesitamos canciones.